Hola hola que tal amigos como están yo soy su amigo Leo y les invito a suscribirse a mi canal Denle aquí a suscribirse y también le pido que den la campanita de activar notificaciones Para que no se pierdan nada de mi contenido Bueno hasta la próxima para adentro intro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video